Las crisis económicas determinan de manera alarmante el crecimiento en el número de niñas y niños que viven y trabajan en la calle, los cuales provienen de grupos familiares y de comunidades populares que no logran proporcionarles las necesidades básicas y no cuentan con herramientas fundamentales para la crianza y la educación. Y Oaxaca no es la excepción. Según cifras del Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, AC, tan solo en la ciudad de Oaxaca existen al menos 5.000 niños en situación de calle en un rango de edad de 3 a 17 años. A decir de Marisol Chávez, coordinadora de vinculación social de Canica, esta cifra no es exacta. Se basa en un cálculo porque hasta el momento no hay una investigación fundamentada que tenga un estudio validado. Dijo que son datos del Censo del año 2003 que establece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y que a la fecha no hay un estudio reciente. Indicó que esta cifra contempla menores originarios de los estados vecinos de Chiapas y Guerrero que radican en las calles de la ciudad de Oaxaca. No tenemos una cifra exacta porque si bien es cierto no hay una investigación fundamentada que tenga una bibliografía válida y sobre todo un estudio validado. El DIF también trabaja con datos que tenemos ya un censo bastante antiguo, sin embargo nosotros tenemos un cálculo que son aproximadamente casi 5.000 niños los que están en situación de calle en nuestra ciudad. Marisol Chávez dijo que este sector tan vulnerable como son los niños y niñas de la calle enfrentan de manera constante la vulneración de sus derechos, entre ellos no cuentan con el acceso a la educación, enfermedades, explotación laboral y sexual. Indicó que el Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca alberga a 137 niños de los 3 a los 17 años, niños en situación de calle o potencialmente vinculados a la calle. Esto debido a factores como pobreza extrema y abandono de sus padres, niños que trabajan en el Zócalo o en los principales cruceros de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.